¡Hola a todos! Mi nombre es Zuna y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. Como pueden ver, hoy estoy con Lynn, del canal Diamante Literaria. Este es nuestro video de despedida. Hoy vamos a estar haciendo el juego, digamos, de quién es más probable a... Y aquí tenemos a Kar, del canal de Go and Kar. Karla Malvada se llamaba. Karla, hoy es Kar Malvada. Tenemos aquí nuestro letrero, como cartelitos. No pueden decir ninguna. Está bien, está bien. Tampoco pueden decir los dos. ¿Quién es más probable que llore el pulpo? ¿Quién es más probable que no se sepa la fecha de cumpleaños de la otra? Bonus si dicen cuando cumpleaños. Bonus si dicen en mes. Voy, voy, voy. No, me quería decir. ¿Ahora que no empezó la prueba? No, no, voy. El junio. Ajá. Enero. Ok, Lynn. ¿Quién es más probable que pierda su libro favorito? O sea, como que la anda en el pulso y la ves perdido. Lynn. ¿Quién es más probable que diga una mentira blanca? ¿Quién es más probable que se robe un libro de la otra? ¿Quién es más probable que se robe un libro de la otra? Y me digo, no me doy cuenta. ¿Quién es más probable que cambie el finante a su libro favorito? Si no soy yo, nada más pongo a Lynn. ¿Quién es más probable que le prenda fuego a la estantería de la otra? Yo pongo de que Lynn. ¡Súper bien! O sea, obviamente no nos vamos a decir más nosotros. Sí, además lo pongo a la vez que voy a quemar. O sea, además es enormemente hermoso. ¿Cómo voy a quemarlo? O sea, voy a poner que Lynn para salvarme a mí. ¿Quién es más probable que le haga una sancadilla a la otra? Creo que ocupamos una opción de cada uno. ¿Quién es más probable que se enamore de un personaje? Ah, difícil. ¿Quién es más probable que se robe la edición única firmada más exclusiva? Solamente existe esa edición de su libro favorito. ¡No fue hermano! ¡No estaba gracioso! No, tú vas a decir... Car está jugando ahora, ya entró en el juego. Ya verás, son preguntas bonitas. ¡Ay, sí! ¡Están malas! Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Muchísimas gracias a mis hermanos de Booktun! Vamos a hacer un video en el canal de Lynn también. Recuerden que tengo otro video con Car y Car también tiene otra colaboración. Entonces pueden ir a ver todos los videos que quieran de nosotras. Y pues sí, yo los veré muy pronto en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!